hola amigas buenas tardes bienvenidas a mi canal yo soy maite primero les quiero enviar un saludo gracias por apoyar mi trabajo les mando un fuerte abrazo y en esta ocasión les quiero compartir como esta banda muy sencilla y es un vídeo muy muy rápido pero se los quiero compartir ok esta bufanda yo la hice con un estambre grueso de este 200 gramos de este de este estambre grueso mire es bastante grueso y con gancho de 8 milímetros entonces vamos a empezar la hice a lo largo bueno vamos a empezar haciendo una base con 150 puntos 1 todos 4 ya que tenemos la base con 150 puntos entonces voy a lanzar dejo uno libre y en el siguiente voy a hacer un medio punto alto saco las tres hebras juntas en el siguiente voy a hacer un punto deslizado en el siguiente hago nuevamente medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado y vamos a repetir estos dos puntos por toda la base medio punto alto y punto deslizado vamos a hacer esto por toda la base voy a avanzar y regrese termine de hacer toda la base con el punto medio alto y el punto deslizado punto medio alto y deslizado medio alto y deslizado termino en punto medio alto entonces voy a subir con una cadena para hacer la siguiente vuelta subo con una cadena le doy vuelta al trabajo y aquí yo tengo el punto medio alto entonces voy a hacer puntos aquí está como una cadena y acá está la cadena completa miren aquí están los puntos ok entonces aquí este es el punto medio alto entonces yo inicio con punto medio alto y entro aquí y hago el punto deslizado este se diferencia el punto medio alto porque tiene como un borde citó aquí y el punto el punto la esté deslizado no mire mire este tiene como un borde citó y este no este sí y el siguiente no entonces aquí es punto medio alto lazo y hago punto medio alto punto deslizado lazo y entro aquí acá está el punto mire lazo entonces lazo y tomo las dos hebras y hago el punto deslizado el punto medio alto entro nuevamente acá están las dos hebras y hago el punto deslizado lazo aquí está como el borde citó que les digo lo van a sentir cuando lo hagan y hacemos punto deslizado entro este perdón el punto medio alto entro y hago el punto deslizado y así vamos a hacer el punto medio alto en donde va el punto medio alto de la vuelta anterior y el punto deslizado en donde va el punto deslizado de la vuelta anterior así vamos a hacerle por todo el tejido por toda la prenda que vamos a hacer entonces mi prenda mi bufanda mide déjenme les digo cuánto mide bueno mire entonces seguimos tejiendo en este punto por todo lo largo que la queremos la mía mide un metro con 60 centímetros de largo y de ancho mide de ancho mide 18 centímetros entonces para que chequen las medidas que ustedes necesiten y la hagan ya sea que la hagan más corta o la hagan más angosta ok eso ya es cuestión de cómo lo quieran hacer si ustedes la quieren con esas medidas pues ya la vieron en las fotos o si la quieren más cortita o más angosta a mí me gustó de esta forma porque este yo quería que se lograra enredar bien y cubriera bien el el cuello bueno miren para ponerle estos flecos lo que es lo que hice fue que corte yo tengo aquí seis hebras del mismo estambre grueso pero en otro tono de aproximadamente 10 centímetros entonces tengo aquí una aguja con una hebra larga del mismo color entonces donde ustedes vayan a poner los flecos yo los puse de esta forma simplemente entro en la prenda voy a jalar las hebras todas juntas entonces las voy a poner a la mitad ahorita con las tijeras las voy a las voy a emparejar entonces de esta forma con mi aguja que tengo aquí voy a hacer esto voy a jalar la hebra de esta forma que quede en el largo que tengo los flecos pero aquí le voy a dejar un poquito más de esta forma así aquí voy a dejar un poquito de esta forma y voy a empezar a enredar aquí el hilo las veces que ustedes quieran le vamos a ir apretando ok todos 3 4 5 6 7 8 9 10 ya que la tengo enredada entonces la paso por por aquí por la hebra que dejé y voy a jalar y voy a jalar y voy a jalar la hebra de esta forma ahora voy a pasar la aguja por el centro de todas las hebras fíjalo fuerte en mi hebra ok de esta forma y ahora voy a cortar aquí todas y las emparejo a la vez así es como yo le puse los flequitos estos que le estoy poniendo bueno miren ya le puse los flequitos este punto con este punto como todos todos los finales y los empiezos los hacemos con el punto medio alto entonces queda así queda ancha de aquí y la verdad yo no quería eso no me gustaba mucho ese acabado yo quería que quedara esto así hasta un poquito este a como plis adicta de aquí entonces lo que hice fue así es como yo la yo la quería entonces lo que hice yo ya es a gusto de cada quien yo lo que hice fue esto entro con una hebra larga del mismo color de la bufanda en mi aguja entonces por el por los puntos de aquí de la orilla yo voy a hacer esto simplemente nada más entro y voy a hacer esto aquí vuelvo a entrar y entonces ustedes la van a acomodar como ustedes gusten si la quieren así más plis adicta de esta forma o la quieren menos pues ya ustedes ven o si la quieren dejar como como queda en un principio pues también yo la quise hacer así entonces lo que voy a hacer es que voy a meter en la aguja por aquí por el centro ok dejar la hebra y ya aquí voy a hacer un nudo simplemente con cualquier hebra voy a hacer dos nuditos 1 2 y corto todas las hebras juntas y corto aquí y de este lado vamos a hacer lo mismo me quedo la hebra aquí en el inicio la paso por la aguja y entonces aquí está así es como queda la bufanda espero que les haya gustado este pequeño vídeo nos vemos muy pronto y bueno ya está pronto un nuevo proyecto. Muchas gracias.